Muy buenos días a todos y a todas y a las personas que nos acompañan, especialmente a las personas que están en la mesa, por su siempre favorable disposición a colaborar con temas sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretario Gitano y fundador de la Fundación, al consejero de Fomento y al presidente de la Frem y a los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy hemos firmado un acuerdo marco, un protocolo general de actuación con un objetivo claro que es erradicar el chabolismo en Castilla y León y sin duda es un claro ejemplo de la colaboración que tiene que existir y existe entre las administraciones, en este caso entre dos departamentos de la Junta de Castilla y León, que no es el primer acuerdo al que llegamos en esta legislatura, consejero e igualmente con los ayuntamientos y diputaciones, en este caso a través de la Frem, que igualmente, como ustedes lo saben, desde la consejería hemos firmado bastantes acuerdos a lo largo de esta legislatura y hoy damos un paso más en un tema muy importante para la comunidad y que además se comprometió el propio presidente de la Junta de Castilla y León creo recordar que fue en el mes de octubre ante el presidente de la Fundación Secretario Gitano en un acto que celebrábamos con ellos pues se comprometía precisamente a erradicar el chabolismo en el 2020 en Castilla y León y eso es lo que queremos hacer y compartir con todos ustedes. Sin duda, se enmarca dentro de un grupo de trabajo que constituimos desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el año 2017, en el que han participado de una manera muy activa que quiero agradecer ese trabajo la Fundación Secretaria de Addo Gitano pero también la Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León y en ese grupo de trabajo pues hemos podido elaborar también un diagnóstico de la situación, de la problemática de las necesidades de la población gitana en nuestra comunidad de hecho son 25.000 personas de esta comunidad las que residen en Castilla y León que sin duda yo creo que es importante destacar pues el avance pero que sin duda aún debemos de seguir trabajando pues para que esas necesidades o esa vulnerabilidad que a veces las personas de etnia gitana tienen pues se pueda paliar y una de las iniciativas es precisamente esta que se trata sobre todo de poner el acento de la vivienda pero también complementar la erradicación del chabolismo y por lo tanto el acceso a otra vivienda con otros programas sociales a los que deberían de tener y deben de tener acceso las personas vulnerables y en este caso las personas que viven en estos núcleos chabolistas sí que es verdad que según estos datos hemos visto que del 2007 al 2015 se han reducido considerablemente las chabolas en Castilla y León del conjunto de viviendas las que viven las personas gitanas que son 5.292 en el 2007 un 3% eran chabolas del conjunto de viviendas eran 158 y ahora mismo son 45 esto supone que es un 0,85% es un dato muy reducido pero sin duda es muy importante y es inadmisible y por tanto debemos de poner remedio a ello que es lo que vamos a hacer a través de este acuerdo quiero destacar también que el papel de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades vamos a trabajar con las corporaciones locales como siempre para que determinar los núcleos chabolistas que puede haber en nuestra comunidad determinar en qué ayuntamientos están determinar qué necesidades tienen las familias suelen ser unidades familiares muy amplias donde conviven varias generaciones eso lo sabe muy bien Pedro y que sin duda pues requieren de tienen unas necesidades y requieren de unos apoyos que pueden ser desde la infancia porque hay menores normalmente en estas unidades familiares pero también puede haber personas dependientes personas con discapacidad pueden existir también lógicamente necesidades de ingresos se trata por tanto de además de propiciar un alojamiento o una vivienda el poder activar todos los recursos en función de las necesidades de cada unidad familiar y en función de cada persona que integra esa unidad familiar con el último fin de la integración la inserción sociolaboral que creo que se merecen todas las personas que residen en nuestra comunidad la Junta de Castellón a través de la consejería tiene diferentes medidas dirigidas a la población gitana la comunidad gitana de nuestra comunidad autónoma varias de las medidas las desarrollamos en colaboración con las corporaciones locales y hay el acuerdo con la Frem pero otras medidas las desarrollamos de acuerdo y en colaboración con el tercer sector que trabaja en favor de la comunidad gitana como es la Fundación Secretaría de Ojitano pero como es también la Federación de Asociaciones Gitanas en el año 2018 por dar un dato destinamos desde la Administración Autonómica casi un millón de euros que permitieron beneficiar a 15.000 personas gitanas y sin duda lo que queremos es seguir incidiendo y poner a disposición de todos los programas que conjuntamente desarrollamos pues a favor de estas familias que son programas de inclusión social de formación, de desarrollo integral itinerarios de inserción sociolaboral para aquellas familias o personas que reciben la renta garantizada de ciudadanía que también tengan la posibilidad de recibir la renta garantizada pero como palanca para la inserción sociolaboral o también actuaciones de apoyo a la escolarización al éxito escolar, a la búsqueda activa de empleo ponemos a disposición también de estas familias que vayan a participar dentro de este programa de erradicación del chabolismo pues de los dispositivos, servicios y prestaciones que la red de protección a las personas y a las familias pues tenemos en nuestra comunidad y que por tanto participan de manera muy activa para ello pues tanto las corporaciones locales como las entidades que trabajan en favor de la comunidad gitana a todos ellos muchas gracias por este protocolo que iniciamos por este programa de actuación y que sin duda contribuirá a que aquellas personas más vulnerables, más vulnerables de nuestra comunidad pues puedan tener una vida digna con el trabajo de todos. Así que muchas gracias consejero. Saben ustedes el papel un poco de la Federación Regional de Municipios y Provincias en representación de todos los municipios y de las diputaciones de Castilla y León hoy además con presencia de dos ayuntamientos el Ayuntamiento de León muy bien representado por su concejala y por supuesto el Ayuntamiento de Venta de Baños vecina y compañera también con su alcaldesa aquí al frente pues un poco como siempre intentando resolver los problemas de nuestros vecinos y en esta última etapa con un impulso con tres objetivos fundamentales que hemos estado trabajando además de representar y reivindicar nuestro papel en la sociedad ser más eficaces las entidades locales a través de la formación pero yo creo que en esta última etapa la agenda social de la Federación en colaboración con bueno pues fundamentalmente con nuestra comunidad autónoma con las consejerías que están aquí presentes en estos últimos acuerdos fundamentales que hemos sacado cabe señalar pues algunos de ellos como es el alquiler de parques públicos en materia de dependencia o el incremento en servicios tan importantes para las personas como la ayuda a domicilio o la teleasistencia el acuerdo un poco para mejorar también la financiación de las escuelas infantiles acuerdos para desarrollo de protocolos de violencia de género pobreza energética es mucho lo que hemos avanzado porque precisamente en este sentido con este acuerdo yo creo que se da el paso decisivo para abordar un asunto importante para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que viven en nuestra comunidad es una situación además que debemos abordar entre todos por eso hoy estamos muchos aquí todos los que estáis también ahí con nosotros pero son dos consejerías la Junta de Castilla y León al Pleno la sociedad civil magníficamente representada por el ámbito asociacionista en este caso con el secretariado gitano con la federación en este caso de asociaciones gitana y los municipios que tienen en este caso un papel o que juegan un papel fundamental no solo porque desarrollan políticas activas de la vivienda en colaboración y con el auxilio siempre en este caso de la Junta de Castilla y León pero también porque estamos muy cerca a través del desarrollo de los servicios sociales a través de los centros de acción social nosotros vamos a a trabajar intensamente y acabamos de firmar un compromiso de coordinación de la información de impulso de esa información a todas las entidades locales para que donde ese pequeño porcentaje que ahora seguro que nos lo dice nuestro consejero en torno al cero ochenta ochenta y tantos por ciento de viviendas en este caso de chabolas que existen en nuestra comunidad y ese porcentaje también pequeño pero interesante importante del ocho por ciento de infraviviendas pues seamos capaces de ponerle fin con políticas activas y con el desarrollo de las políticas que se están desarrollando fundamentalmente a través de la consejería de fomento así que yo por mi parte nada más prestar ese apoyo imprescindible de los centros de acción social y de todas las entidades y garantizar la participación de los ayuntamientos y diputaciones en la solución de este problema buenos días a todos y a todas mi gratitud a los dos consejeros porque yo no sé qué pinto en esta mesa pero porque les pueda dar la felicitación porque es una una consejería más que se adelanta al plan nacional lo mismo que la educación que se adelantó a incorporar en el currículum escolar la historia del pueblo gitano pues también esta consejería se adelanta ahora lo que en el 2015 la fundación presentó un estudio en el ministerio de vivienda y desde ahí trabajamos también en Europa para que realmente el chabolismo en Europa el chabolismo de las familias gitanas pues se redujera o se terminara como es el caso del compromiso con España que le recomendó que efectivamente al 2020 no debería de haber chabolismo ya en España que está en un dos y pico por ciento y en la comunidad de Castilla y León como acaban de decir en un 0,84,82 por eso felicitaciones felicitaciones porque realmente estáis sensibles a esta problemática gitana que son vuestros ciudadanos y que en origen pues llevan mucho tiempo mucho tiempo por acá y se ha hecho una gran labor en este en este campo de la vivienda en Castilla y León lo mismo que en el educativo por eso yo ya estoy diciendo me tengo que jubilar porque ya he terminado mis objetivos de hace 50 años la incorporación de los niños a la escuela ya están todos matriculados ya muchos están en la universidad la vivienda ya no hay chabolismo ya no existen los barrios que había aquí en Valladolid o en Burgos o en León o demás así que se me termina el trabajo me agotáis ya no tengo mis sueños y mis objetivos de que los gitanos tuvieran vivienda de que los gitanos estuvieran escolarizados de que los gitanos tuvieran una opción laboral pues a eso se les está poniendo en crisis ahora con la venta ambulante pero bueno estamos logrando que también se incorporen a otras actividades laborales por cuenta ajena con lo cual yo no tengo nada más que decir casi pues tener la alegría de que se cumplen los sueños que teníamos hace 50 años y este compromiso de la erradicación del chabolismo en Castilla y León pues estoy convencido que va a ser tomado por otras otras autonomías en las cuales también estamos trabajando presionando y tenemos buena sensibilidad yo creo que en todo el Estado español están acogiendo esta recomendación de Europa de que en el 2020 no haya chabolismo en España queda otro paso y es los barrios segregados y ahí todavía en Castilla y León estamos en un 8% en un 8 y 50% de barrios segregados que algunas veces podemos decir que es chabolismo en altura pero bueno seamos más suaves y veamos barrios segregados sobre los cuales también tenemos que trabajar muchas gracias porque me hayáis invitado ya estamos a vuestra disposición cuando realmente pues todo esto se ponga ya en efectividad con nosotros contáis siempre para que profesionalmente hagamos una talea de acompañamiento de seguimiento y de integración en las familias quitanas en su nueva realidad de vivienda por mi parte nada unas breves palabras para decir recogiendo las palabras de Pedro Puente que la igualdad de oportunidades en Castilla no solo es parte del nombre de una consejería que dirige extraordinariamente a Alicia García sino es una política real de la Junta de forma integral porque desde distintas líneas y distintas consejerías nos preocupamos por garantizar el principio de igualdad en nuestra comunidad y un ejemplo de ello es el protocolo que hoy firmamos un protocolo en el que bueno se van a apoyar unos convenios específicos que pretenden erradicar esos últimos focos de infravivienda que es justo lo contrario a lo que la constitución dice una vivienda digna precisamente la infravivienda el diabolismo es lo contrario por tanto no hacemos más que aplicar la constitución a la hora de adoptar esta medida y no es una actuación aislada o nueva precede de otras como ha explicado la consejera que han erradicado y que han disminuido ese número y de una gran actuación yo creo que fue aquella iniciativa que puso en marcha la Junta de Castilla en el año 2000 aquel programa de prevención de la marginalidad donde esta Junta de Castilla y León en combinación con los ayuntamientos y con una inversión de 22,3 millones de euros en su momento al 50% pues dieron una batida a la eliminación de esa vivienda no digna de esa infravivienda de ese chabolismo y quedan unos restos unos restos que se han ido eliminando a través de distintas políticas de la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades y que ahora con este convenio pretendemos que esos restos queden en cifra cero ese es el objetivo de este convenio un convenio en el que todos aportamos la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades aporta no solo su identificación y determinación de las situaciones sociales sino como ha dicho la consejera esa situación no se elimina solo con dar una solución residencial hay muchos otros aspectos de la situación social de estas personas que hay que atender y hay que atender de forma integral y ahí está la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades y nosotros como Consejería de Vivienda pues tendremos que dar una solución residencial a las situaciones que se plantean y la Federación Regional de Municipios y Provincias tendrá que impulsar informar y por lo tanto hacer de palanca de expansión de este programa a los distintos ayuntamientos y el Secretariado Gitano y otras organizaciones sociales tendrán que hacer acompañamiento intermediación y después seguimiento de estas situaciones y que efectivamente no sea solo una solución inmediata residencial sino que la situación integral a social sea real y para eso por tanto claro que tiene mucha intervención el Secretariado y otras organizaciones que luego los convenios específicos que colgarán de este protocolo tendrán que participar y por qué está aquí León y por qué está aquí Venta de Baños la alcaldesa y en el último caso y en el primer caso la concejala es porque estamos trabajando ya es decir esto es un protocolo general en el que se apoyarán una serie de convenios específicos con medidas y actuaciones ya concretas y donde habrá que volver a poner negro sobre blanco y están estos dos ayuntamientos dentro de muchos otros que tienen este problema y que tenemos que trabajar en ellos porque han tenido una especial iniciativa una especial promoción a la hora de comunicar con la Junta es decir señores de la Junta querríamos hacer algo con este problema y por ello porque están aquí poniendo manifesto su voluntad de que eso sea así y eso bueno es importante porque no queremos que esto quede en un protocolo escrito no no hay ya iniciativas y actuaciones concretas que iremos dando a conocer cuando se firmen los protocolos los convenios específicos y para terminar decir que esta es una actuación que está plenamente inmersa en las políticas de vivienda de la Junta de Castellón de esta consejería de la Junta de Castellón en las que ya hemos firmado como hubiera dicho la consejera otros protocolos de colaboración como para la gestión del parque público alquiler social junto con la FREN y donde bueno pues hemos hecho una actuación relevante de incremento de ese parque público de poco más de mil viviendas al inicio de la legislatura estamos en más de dos mil hemos duplicado ese parque público en esta legislatura donde en estos últimos años hemos hecho una inversión entre todos ayuntamientos Junta, Estado y los propios particulares de casi 300 millones de euros en esas áreas de regeneración y renovación urbanas en Castellón que tiene el mismo mensaje evitar los escalones de calidad evitar las situaciones de segregación social que la forma de vivir el lugar donde se vive no sea un elemento de vulnerabilidad y de afectación del principio de igualdad por tanto en esa política general de buscar esa cohesión social esa igualdad y que la vivienda sea digna igual y los espacios públicos sean igual de dignos para todos está marcado también para nuestra consejería la firma de este protocolo de este protocolo nuestro deber por lo tanto es poner los recursos económicos y habitacionales necesarios para erradicar esta situación y bueno esperemos que ahora echar a andar con los distintos convenios específicos podamos hacer un balance quien gestione estas instituciones en los próximos en los próximos meses cuando de las elecciones surjan nuevos gobiernos bueno pues se puede hacer ese balance cero que aquí ponemos en marcha con la ayuda de todos que aquí ponemos en marcha y en marcha con la ayuda de todos que aquí ponemos en marcha que aquí ponemos en marcha la fuerza que aquí ponemos en marcha con la ayuda de todos